Bueno, soy Álvaro Esteban, soy un nuevo profesor de Educación Física aquí en el colegio. Voy a dar clase a las tres fases de SIS-IEM. Y bueno, soy ex alumno, salí en 2012 de aquí, de la carrera de Educación Física en Huesca. Y bueno, también estoy aquí en el colegio con asistentes escolares, entrenadores de fútbol. Bueno, y como he dicho, acabo de salir de la carrera, soy una persona joven y bueno, aparte de enseñarles lo que es todo el temario deportivo y la técnica deportiva, etc. Aparte creo que es muy importante en las escuelas de Educación Física enseñar también todos los valores que puede aportar el deporte. Pues ya sea el compañerismo, la superación... Además, bueno, al estar en un sistema educativo francés, ya sabemos que en Francia se le da una especial importancia al deporte. Yo creo que es muy importante. Entonces, pues insistir con eso. Que desde pequeños los alumnos sepan de la importancia de esta ciudad natura, que no es simplemente una clase recreativa, sino que vienen también a mejorar y a aprender cosas. Estoy seguro que va a ser un curso genial, y que tanto yo como los alumnos vamos a disfrutar un montón de este año y aprender muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!